Para lo que va a ser este jueves primero de noviembre, extraoficialmente, les quiero invitar para que estén presentes en el Lago Merín, en el Parador Municipal, a las 19 horas, realizando, no la presentación, sino realizando una reunión con los vecinos sobre el distrito del Lago Merín, sobre lo que van a ser esos cuatro vecinos que darán comienzo a este distrito, y bueno, conversando con los vecinos para luego hacer una presentación. Es decir, que este primero de noviembre, a las 19 horas, estaremos allí en el Parador Municipal, reuniéndonos con todos los vecinos del Lago Merín. Se lo podría considerar como una reunión más a prueba de lo que va a ser este distrito, y un día donde recibiremos inquietudes de algunos vecinos, y por sobre todas las cosas, algún vecino que quiera participar, nosotros saben que vamos a hacer una línea de suplentes y esas cosas, y bueno, quisiéramos que estuvieran allí presentes. Todos saben que esto apunta, en el caso que no saliera al municipio, esto va a tener una trascendencia muy importante, seguiremos esperando la presencia de ese quinto integrante, que le pertenece a la Fuerza Política del Frente Amplio, que no lo ha nombrado, pero insistimos, y seguro estamos que en algún momento lo van a nombrar, pregonando siempre lo que a nosotros nos incentivan desde el Gobierno Nacional, que es la participación popular. Es una lástima que todavía el Frente Amplio no haya nombrado a nadie, a alguien que quiera representar. Sabemos de que hay militantes del Frente Amplio que quieren participar de este representativo, que lo ven muy bien, y que por sobre todas cosas le hace muy bien, porque si algo hemos aprendido de este Gobierno es la participación popular. Pero siempre digo, si incentivamos la participación popular, tenemos que después llevarla a la cancha y verdaderamente efectivizarla.